Espero que no seas María Molina. María Molina nos contacta para una asesoría porque resulta que Banco de Bogotá le está cobrando un poco más de 8 millones 500 por la obligación y María Molina obviamente no tiene ese dinero para pagar. Y ella quiere hacer una negociación, sanear de fondo todas las deudas porque a la final solamente hacer la eliminación del reporte lo que causará es que te elimine el reporte y después termines con una demanda judicial. Gustosamente acudió a nuestra empresa y nosotros le dimos la mejor asesoría. Si nuestro asesor Gustavo le dio la mejor asesoría del país y logró que María Molina negociara en tan solo un millón 766. Esto casi nunca se ve usualmente porque los bancos más o menos cuando ya no pueden cobrar la deuda simplemente se salen de ella y cuando la pueden cobrar hacen más o menos un cobro por un monto del 50 por ciento. Pero nosotros hemos logrado muchísimo más. ¿Qué te parece el caso de María Molina? ¿Quieres aplicar a tu caso?